La justicia brota la paz y del derecho la calma. La justicia brota la paz. La justicia brota la paz y del derecho la calma. La justicia brota la paz. La justicia brota la paz y del derecho la calma. La justicia brota la paz. La justicia brota la paz.